HAN PASADO VARIOS AÑOS Desde que tú te me fuiste Todavía recuerdo ese día Que robaste toda mi alegría Y ni una carta me escribiste Pero, 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 ¿qué puedo hacer? Dime si tú te arrepientes Háblame Ahora dímelo de frente Mírame Ya que en estos días vi a tu amiga Y me dijo que aún no podías Borrarme de tu presente Ya yo te olvidé De mi vida te borré Mis sueños lo creen Ahora te arrepientes Y quieres volver Ya yo te olvidé De mi vida te borré Mis sueños lo creen Ahora te arrepientes Y quieres volver Y quieres volver Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te ves muy mal Me dijeron que no te has podido recuperar Que bebes todas las noches del año Y que lloras mencionando mi nombre en el baño Se comenta que con hombres te acuestas pa' desahogarte Pero lo único que hace es destruirte y maltratarte Yo no soy perfecto Yo no soy perfecto No soy Dios pa' regañarte Pero creo Que es tiempo que aprendas a valorarte Ya yo te olvidé De mi vida te borré Mis sueños lo creen Ahora te arrepientes Y quieres volver Ya yo te olvidé De mi vida te borré Mis sueños lo creen Ahora te arrepientes Y quieres volver El tiempo es lo único que sana las heridas Ya no queda una cicatría en mi corazón de tu partida Ahora tengo a alguien que me ama y me cuida Que creía que por ti esperaría toda la vida Recuerdas que decía el amor y la fama no pega Pues mira, te equivocaste Ahora no se despega Sé que te sientes triste y sea lo que viniste Te perdono Pero vete por donde mismo viniste Han pasado varios años Desde que tú te me fuiste Todavía recuerdo ese día Que robaste toda mi alegría Y ni una carta me escribiste Pero, 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 ¿qué puedo hacer? Dime si tú te arrepientes Háblame Ahora dímelo de frente Mírame Ya que en estos días vi a tu amiga Y me digo que aún no podías Borrarme de tu presente Ya yo te olvidé De mi vida te borré Mis sueños lo creen Ahora te arrepientes Y quieres volver Ya yo te olvidé De mi vida te borré Mis sueños lo creen Ahora te arrepientes Y quieres volver Ajá Yo soy Kenai La Boss Gardo La Esencia Nenux Veterano Music Studio Esto es directamente para ti Aprende a valorar lo que tienes Para que no lo pierdas para siempre ¿Ok? Yo soy La Boss Inc. Lo unique Lo Do Lo 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 Gracias por ver el video.